Bueno, pues desde luego a mí me ha sorprendido que la señora portavoz del gobierno, la señora María Martínez Vidal, no tuviera conocimiento realmente de quién tenía como responsable de gabinete, en su consejería. Si era una persona que realmente había estado ejerciendo funciones en el INFO que no le correspondían, funciones que están prohibidas para funcionarios públicos, actuando intermediario con constructores cuando eso no puede hacerlo un funcionario público y desde luego estaba sometido en un proceso judicial. Yo creo que la señora Martínez Vidal tendría que haber tenido conocimiento de esto antes de haber nombrado a esta persona. Desde luego nos parece lógico que el cese sea fulminante y que se adopten todo tipo de medidas, además, para poder investigar estos hechos. No solamente que después de esa sentencia condenatoria que se especifique y que se explique también cuáles han sido las funciones de esta persona dentro del INFO y que se adopten las medidas también correspondientes y necesarias. Gracias por ver el video.